Ha recorrido más de 70 países con tan solo una mochila sobre sus hombros, es periodista, escritora, venezolana y es exploradora. Daniela Zavala que nos va a contar durante toda esta media hora sobre sus testimonios, cómo han sido estos últimos 15 años de su vida al conocer locaciones como Etiopía, Pakistán, Irán, Mongolia y muchas más. Y bueno, cómo ha evolucionado toda tu historia. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar contigo Ismael, soy gran fan tuya y además qué honor y privilegio de estar contigo y compartir estas historias del mundo. Contigo que sé que quería ser un mochilero y con toda tu audiencia. Sí, qué bien que lo sabes porque yo te veo a ti y yo digo, no podremos intercambiar que ella venga y se quede aquí seis meses en la mesa y yo me vaya. Tú me das tus próximas aventuras, exploraciones y yo me voy. Cuando quieras, lo que pasa es que va a ser bastante difícil llenar tus zapatos con un programa de entrevista. Lo mismo podría decir con tus botas porque sé que usas botas. Mira, de hecho, acá hay una chica, ¿verdad? Que me puso, mira, te voy a leer. Se llama Reina Casale. Ajá. Y Reina escribió en Twitter, hoy tienes a la exploradora Dani Explorer. Reina Casale, pregúntale cómo decidió ir a mi boda con tacones y no en botas. Y me puso la foto, ¿verdad? Mira que la voy a mostrar. Miren ustedes. Ahí está Daniela con sus tacones y con un par de botas. Bueno, una bota. Mis botas, mis fieles botas las que me acompañan en todas mis aventuras. Mira, yo tengo una, lo que digo, una doble vida. Yo soy una chica de la ciudad, una periodista, pero que no tengo miedo de ponerme las botas, de irme con un morral y sola a recorrer el mundo en búsqueda de historias extraordinarias. Creo que como periodista no quiero que me cuenten la historia, quiero contarla, quiero vivirla. Y de esa manera poder llevarle a las personas que me siguen una ventana que puedan realmente recorrer el mundo conmigo. Ahora, pero ¿cómo comenzó toda esta historia? Porque yo leí, uno lee cosas en internet, a lo mejor no es lo cierto, pero que supuestamente tú te ibas a un viaje que nunca sucedió y te quedaste con ganas y deseíste a partir de ahí tú inventarte tus propios viajes. Es parecida a la historia. A ver, ¿cómo es? Yo vengo, todo el mundo piensa, no, Daniela, seguramente es de familia diplomático, de exploradores y eso es completamente lejano a la realidad. Yo me crié en un pueblo petrolero de Venezuela y si a los 15 años alguien me hubiese dicho, Daniela, tú vas a ser una gran exploradora, yo le hubiese dicho, o sea, no es posible. Sin embargo, cuando estaba en la universidad, tenía la curiosidad de Europa, durante un año entero preparé un viaje con dos amigas y dos semanas antes de irme, Ismael, me dicen, no podemos ir. Yo estaba completamente devastada y decía, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy sola? Y son esos momentos de la vida en que tú tomas decisiones que en ese instante no piensas que van a tener, piensas que es el fin del mundo y te das cuenta que es lo mejor que te pudo haber ocurrido. Y eso fue lo que ocurrió ese 2 de septiembre de 1997. Yo estaba llorando en el aeropuerto en Maiketía y cuando me fui pensando que iba a morir en Europa y después me di cuenta, aprendí muchísimo de mí misma, me fui sola, estuve durante dos meses recorriendo diferentes países, me di cuenta que yo había subestimado, me había subestimado a mí misma de que yo no podía hacer eso cuando en realidad sí podía alcanzar mis sueños sin que nadie me acompañara, yo creo que esa era la gran lección, ¿no? ¿Y viajaste solita? Solita. ¿Por cuánto tiempo? Durante dos meses. ¿El primer viaje? El primer viaje. ¿Cuántos países visitaste? En aquel momento habrán sido como unos 13. Claro, pero ese primer viaje era un viaje de exploración o de una mochilera turista que iba por ciudades o ya te adentraste realmente en lo que hoy estás haciendo, que te vemos con tribus, con pueblos remotos, o sea, lejos del circuito turístico. Recuerda que en ese momento yo estaba estudiando periodismo y siempre he tenido como periodista esa inquietud que va mucho más allá de lo que puede tener un turista tradicional. Mi gran inspiración, de hecho, como periodista es Christian Amanpour. Yo decía, yo voy a ser la Christian Amanpour latina. Recuerdo cuando yo veía a Christian Amanpour cubrir Bosnia, siempre me dije, yo tengo que ir allá. Y entonces la combinación en Europa era la combinación de Daniela, la chica que estudiaba periodismo, junto con la jovencita inocente aventurera que iba a explorar el mundo con muchísima curiosidad. Obviamente que cuando yo estaba en Europa siempre trataba, te obliga, cuando estás sola te obliga a exponerte a la gente local. Y aprendí muchísimo de la gente local, pero era otra onda. Era en ese momento todavía yo no creo que me podría denominar una exploradora. Escribía diarios, pero no los publicaba. Llevaba una cámara, pero no... Era... en ese momento era todavía... Aventurera. Aventurera. Que es la diferencia que me gustó muchísimo esa explicación que me dio Charles Brugger entre aventurero y explorador. Entonces tú comenzaste como aventurera y digamos evolucionaste hacia la fase de exploradora. Y también por casualidad. Porque aunque llevaba las dos vidas paralelas, yo tenía mi vida de viajera y mi vida de periodista. Yo no era una periodista de aventura, que es lo que generalmente soy ahorita. Mira, hace cinco, cuatro años yo bailo tango, además de mi... O sea, que eres una cajita de sorpresas. Sí, soy una cajita... soy marato, sí. Sí, por eso es un poquito loca mi vida. Yo soy maratonista, bailo tango, subo montaña. Bueno, un poquito eclémica. Y es lo interesante, porque a Charles lo veíamos como el típico Indiana Jones, ¿verdad? Que yo le decía, el explorador que viene con su chaqueta, su chaleco de explorador. Pero tú vienes justo como una modelo. Alguien te decía que serás actriz aquí. Qué maravilla, qué halago. Muy bien producida. Además, una chica guapa, radiante. Espérense dos semanas después en la montaña, ¿cómo me veo? Sí, exacto. O sea, que tienes la posibilidad de realmente ir sin producción a explorar y producirte como una chica citadina. Siempre con un brillito, por si acaso, aunque sea en las montañas más remotas. Sí, siempre sigo así. Porque soy una mujer, soy femenina. No creo que el hecho de que sea exploradora tenga que quitar ese lado femenino que tengo. No creo que mi género sea una limitación, sino una oportunidad de abrirme puertas a muchos lugares donde muchos hombres no pueden llegar precisamente porque los intimidan. Entonces, eso es como que tiene sus dos caras. Retomando lo que te decía, cuando yo comienzo a hacer Diaries of a Backpacker.com, fue porque yo como tenía un compañero con el que yo bailaba tango, tenía 35 años, era una persona muy llena de vida, saludable, y de repente murió de un ataque del corazón. Y en ese momento yo decía, mucha gente me había dicho, escribe un blog, y yo estaba un poco, yo mandaba mis diarios a todos mis amigos vía e-mails. Esa lista creció muchísimo, pero yo no estaba muy segura de entrar a ese mundo. Y cuando me di cuenta de que lo que yo hacía en cualquier momento también, yo podía irme, porque tomo cosas muy riesgosas, dije, yo quiero que mi vida y mis experiencias, si no van a llegarle a una hija, por lo menos que le llegan a otras personas. Y lo que ha sido increíble, Ismael, es que gente de todas partes del mundo me escriben a mí diciéndome, tú has sido una inspiración, tú me has inspirado a, gracias por abrirme una puerta al mundo. Cuando me dicen los jovencitos o la gente que tiene 20 años, yo quiero ser como tú, cuando sea grande, eso es un tremendo alabo y una responsabilidad también. Recuerdo que una vez un chico de Israel me dijo, me escribió, nunca podré ir a Irán, pero gracias por mostrarme la otra cara de ese país que nunca podré visitar. Antes de irme a Magadascar, me escribió una chica que le habían detectado una enfermedad fatal y me dijo, nunca podré ir a Magadascar, pero gracias a ti voy a viajar a esa hermosa isla. Entonces son experiencias que digo, gracias a Dios que tomé esa iniciativa y que toda la experiencia como periodista de televisión la pude utilizar para contar mejores historias a través de este website. Vamos a hacer una pausa. Daniela, cuando regresemos, quiero que me hables justamente de tus planes, de diarios de una exploradora, de cuáles fueron tus últimos viajes. Sé que acabas de venir de Etiopía, que te vas a ir a Yemen en cuestión de horas prácticamente, y que me hables de todas esas experiencias que has tenido, cómo lograr penetrar en el corazón de la gente, que no te vean como una invasora, sino que te vean como una amiga y que abran su corazón a ti, que es lo más importante cuando uno explora las culturas humanas en el mundo. Regresamos enseguida con más Daniela Zavala en Cala. Es una hora de exploradores, así que no se nos vayan. Daniela Zavala, diarios de una exploradora, pero la página está en inglés. Está en inglés, pero todos los videos están en los dos idiomas. En los dos idiomas, pero digo, para encontrarte es diarysofabackpacker.com. Sí. Muy bien, ahí pueden encontrar todo tu material. De hecho, yo visité la página. Está, bueno, a mí me gustan los viajes y la exploración y la aventura, y es realmente fascinante porque tienes una muy buena combinación de tus blogs, videos, fotografías, en fin, que hay muy buen material. ¿Hay idea de que más allá de tu blog y de tu página, hagas una serie de televisión, hagas un documental con estos viajes? Por ejemplo, Etiopía, que sé que estuviste en Etiopía y hay fotos interesantes. Aquí hay dos fotos, creo que esta es de... Pakistán y Etiopía también. ¿Etiopía? También, también. De hecho, a principios de este año, por primera vez, era mi segunda vez en Etiopía, viajé con un camarógrafo francés para grabar un docu-reality, una serie, un programa piloto, en el que cuento lo que es la gran diversidad étnica de Etiopía. Visité la tribu Murcia, una de las más agresivas de África. La gente que va como turista no dura media hora con ello, porque son gente que está fuertemente armada, queda en el borde con Sudán, son las mujeres que utilizan los platos. Y para mí era muy importante mostrar qué había detrás de ese concepto de belleza. Pero no era solamente el concepto de belleza, que yo pensaba que a veces me querían como que abrir el hueco en la boca, sino que, por ejemplo, tienen... para ellos el ganado es tan preciado que ellos no matan el ganado, sino que consumen la sangre fresca de la vaca viva. Y en uno de esos... ¿Cómo lo hacen? Le abren una incisión a la vaca, sacan la sangre y luego le ponen tierra para que se coagule. Y me acuerdo cuando Oligache, el jefe de la tribu, me entregó la sangre y yo soy vegetariana, tengo 19 años sin comer carne y lo tuve que tomar porque sabía que para ellos eso era algo extremadamente preciado. Pero todas esas demostraciones de mi parte de querer adentrarme a su mundo definitivamente hacen una diferencia entre lo que es un turista y una exploradora, entre lo que es un viaje y una experiencia. Claro. La foto que tenías allá, de hecho, es muy particular porque en enero de este año, un grupo independentista a FARC mató a unos turistas en Etiopía y mucha gente le tenía a este pueblo, tenían la tradición de cortar los testículos de sus enemigos y colocarlos en sus brazos como símbolo de fuerza. Y sin embargo, cuando yo llegué allá, para mí era importante ir allá porque me parece muy importante, diferenciar los gobiernos de los pueblos o estos grupos militantes que son minorías del pueblo. Y el grupo AFAR fue excepcional en la manera como me abrió sus puertas y es uno de los pocos pueblos que han sido indocumentados y que Dios mediante, por otro día te contaré en qué canal lo podrán ver, este programa donde se ven estos grupos étnicos de Etiopía como nunca antes lo habían visto. Pues cuenta con mi sintonía porque me has contado cosas que la verdad quiero verte en Acción, con esas experiencias únicas. Vamos a publicidad, regresamos enseguida. Quiero que cuando regresemos nos hables de Pakistán y de cualquier otra experiencia que tú guardes especialmente en estos 15 años de viajes por más de 70 países. Daniela Zavala, enseguida de regreso. Daniela Zavala con sus diarios de una exploradora. Más cuando regresemos. No se nos vaya. Bueno, yo creo que haría falta mucho más tiempo para conversar con Charles Brewer y con Daniela Zavala, dos exploradores, sobre todo cuando tienes ya tú, a pesar de que eres una niña que aparentas tener 15, pero ya tienes 15 viajando. Sí, señor. Explorando el mundo. Sí, señor. Wow. ¿70 países cuál es la cuenta final? No hay cuenta. ¿No hay cuenta? No, no. Tengo muchísimo por recorrer. Pero digo, más de los que están recorridos son más de 70 hasta ahora, ¿no? Son 71 ahorita. 71. Wow. Increíble. Yemen va a ser mi 72. ¿Vas para Yemen cuándo? Ya en pocos días. Tienes semanas estoy saliendo para Yemen para recorrer, a pesar de que todo el mundo piensa en el secuestro y en todas las facciones que hay de militantes de Al Qaeda en la península arábica. Es un país que tiene una rica cultura. Yo voy a explorar una isla mencionada por Marco Polo, que nada más y nada menos tiene supuestamente uno de los genios más, alguno de los genios más maravillosos del mundo. Entonces, es una cultura bastante rica en una isla con muchas especies endémicas. Wow. Y bueno, recientemente estuve en Pakistán. ¿Quién te patrocina estos viajes? ¿Cómo obtienes el dinero para viajar? En algunos casos lo pago yo, pero estoy abierta a cualquier compañía. Pero ya hay algunos otros que te los han pagado, compañías, fundaciones. Dependiendo del viaje, tengo patrocinante. Entonces, pero abierta a, soy una periodista independiente, abierta a cualquier oportunidad. Así que, bienvenida. Gracias. Me hablabas de Pakistán. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese viaje? Mira, Pakistán tiene una, lo mismo, tiene una mala fama gigantesca, pero tiene algunas de las montañas más hermosas del mundo. Tuve la oportunidad de escalar hasta el campo base de K2. Pero es la historia humana la que realmente me movió muchísimo en Pakistán. El país más peligroso para la mujer es el tercero, es más peligroso, es Pakistán. Y tuve la oportunidad de convivir con las mujeres que son atacadas con ácido. Más de 400 mujeres son víctimas de esta violencia doméstica en Pakistán. En Colombia se han registrado este año aproximadamente 100 y son mujeres, más de 1500 casos alrededor del mundo. Estas mujeres las conocí, de hecho, en un salón de belleza que, a pesar de que han perdido su belleza, ellas, esa es la manera como ellas ahorita son económicamente independientes y han reconstruido su vida. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. La verdad que te invito a que regreses cuando vuelvas de Yemen con tus experiencias y tus imágenes. Feliz de compartirlo contigo. Gracias, Daniela. Gracias. Un placer a ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta hace años de su vida, al conocer locaciones como Etiopía, Pakistán, Irán, Mongolia y muchas más. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado toda tu historia, Daniela? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, Ismael. Soy gran fan tuya y además qué honor y privilegio de estar contigo y compartir estas historias del mundo contigo que sé que quería ser mochilero y con toda tu audiencia. Sí, qué bien que lo sabes porque yo te veo a ti y yo digo, no podremos intercambiar que ella venga y se quede aquí seis meses en la mesa y yo me vaya. Tú me das tus próximas aventuras, exploraciones y yo me voy. Cuando quiera. Lo que pasa es que va a ser bastante difícil llenar tus zapatos con un programa de entrevista. Lo mismo podría decir con tus botas porque sé que usas botas. Mira, de hecho, acá hay una chica, ¿verdad? Que me puso, mira, te voy a leer. Se llama Reina Casale. Ajá. Y Reina escribió en Twitter, hoy tienes a la exploradora Dani Explorer, pregúntale cómo decidió ir a mi boda con tacones y no en botas. Y me puso la foto, ¿verdad? Ha recorrido más de 70 países con tan solo una mochila sobre sus hombros. Es periodista, escritora, venezolana y es exploradora. Daniela Zavala que nos va a contar durante toda esta media hora sobre sus testimonios. ¿Cómo han sido estos últimos 15? Mira, que la voy a mostrar, miren ustedes, ahí está Daniela con sus tacones y con un par de botas, bueno, una bota. Mi bota, mis fieles botas, las que me acompañan en todas mis aventuras. Mira, yo tengo una, lo que digo, una doble vida. Yo soy una chica de la ciudad, una periodista, pero que no tengo miedo. Yo soy una chica de la ciudad, yo soy una chica de la ciudad, yo soy una chica de la